Sí, ¿no es tan lindo? Y después de la conferencia de prensa, Happy te llevará a tu habitación, tu nuevo hogar. ¿Dónde le toca? ¿Está junto a Vision? Sí, Vision respeta las puertas. Chistoso. O las paredes. Se van a llevar bien. Gracias, señor Stark. Pero así estoy bien. ¿Estás bien? O sea, ¿cómo? Bueno, creo que prefiero quedarme cerca del piso un tiempo. El amigable hombre araña del vecindario. Alguien debe ayudar a la gente común, ¿no? ¿Me rechazas? Piénsalo bien, mira eso. Mírame. Última vez, ¿sí o no? No. Ok. Me gusta esa vibra springstineana de héroe del pueblo. Ah, Happy te llevará de vuelta. ¿Sí? Sí. ¿Esperas en el auto? Tenemos que hablar. Gracias, señor Stark. Sí, señor Parker. Muy bien. Hasta luego. Ok. Fue una prueba, ¿verdad? Porque no hay nadie allá adentro. Sí, pasaste. Bueno, sáquese de aquí. Gracias, señor Stark. Gracias. Sí, gracias a ti. Te dije que era bueno. ¿Dónde está? Ya se fue. Lo estamos esperando. ¿Creerías que tomó una decisión muy madura? Porque nos dejó con la boca abierta. ¿Ustedes dos lo estropearon? Te dijo que esperara en el auto. ¿Esto es una broma? Tengo una sala llena de reporteros esperando un anuncio importante. ¿Qué les voy a decir? Improvisa. ¿Qué te parece? ¿Happion, tienes el anillo? ¿El qué? ¿El de compromiso? Sí, en serio. Lo traigo en la bolsa desde el 2008. Ok. Creo que se me puede ocurrir algo mejor. Nos puede dar algo de tiempo. Como si hiciera falta. No puedo creer que lo tuvieras en el bolsillo. ¿Te abro la puerta, mi vida? Yo puedo. Yo puedo. Ya, May, ¿qué hay de cenar? Esto te pertenece, DS. ¿May? ¿Qué caras? ¿Qué caras? ¿Qué caras? Tame to the backseat. Let's speak, fuck. 8, oh, let's go. She's shooting in the back now. What they want, I don't know. All revved up and ready to go. We're popping in the state line. We're going through a tight one. They're keeping it as a number. Let's speak, fuck. We're pilot in the backseat. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¿Sabes quién es? De saber quién era, ya estaría muerto ¡Tú! ¡Tu familia vino a verte!